¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Asu, que espero sentir un día bastante, bastante bueno. Hoy es el cumpleaños número 4 de Fortnite y salieron unos cuantos desafíos. Allí está, ese es el evento cumpleaños. En este video les voy a enseñar cómo completar todos y cada uno de ellos para que ustedes puedan obtener esas recompensas. Vamos a obtener la mochila, vamos a obtener un pico y vamos a obtener un emoticón. Así que vamos con el intro y les enseño cómo hacer esos 3 desafíos lo más rápido posible. Quédense hasta el final. Para hacer esto lo más rápido posible y hacerlo todo en una misma partida les voy a enseñar cuál es la ruta más segura de todas. Hay bastantes zonas donde vamos a encontrar los pasteles para poder bailar enfrente de ellos pero esa es la ruta más rápida. Vamos a empezar en Metrópolis Mercantil. Vamos a venir a esta zona en el estacionamiento y vamos a bailar. Esa es la primera ubicación. Mapa, aquí está. Ahora rápido hay que movernos a rincón rancoroso. Una vez en un rincón rancoroso vamos a ver que vamos a tener que bailar enfrente de este pastel. Se encuentra aquí, en la gas. Les enseño su ubicación. Es aquí. Otra ubicación que vamos a utilizar es albercas adormecidas que está bastante cerca. Ahí está, en albercas adormecidas. Se encuentra en esta zona. Bailamos. Esa es su ubicación. Les enseño. Y ahora de volada vamos a Campo Calinge. Así que, teletransportación. Y aquí está, amigos. Ese es el de Campo Calinge en esta zona. Bailamos. Y ya está. Esa es su última ubicación. Ahorita les enseño el mapa para que también no se la pierdan. Y con eso ya tendremos nuestro desafío completado. A ver, está. Campo Calinge. El pastel se encuentra en esta zona. Por eso tendrán su desafío y su recompensa bastante rápido y bastante sencillo. Ya tendrán su pico. Ok, amigos. Para hacer este desafío vamos a tener que consumir pasteles en partidas diferentes. Como ven, los pasteles se van a encontrar en todas las ubicaciones donde haya pasteles. En este caso estamos sobre Cultivos Corrientes. Esa es la ubicación que estoy utilizando. Y simplemente tendremos que salir y buscar otra partida nueva para ir a buscar otro pastel y consumir los pasteles que están ahí tirados para poder hacer este desafío. Entonces vamos a salir en más partidas. Otra ubicación que podemos utilizar es Parque Placentero. Vendimos, consumimos y ya tendremos dos pasteles en partidas distintas. Es aquí. Les enseño el mapa. En esta zona ya tendríamos dos. Tercera ubicación. Albercas adormecidas. Como vemos. Les enseño la ubicación. Exactamente. Es aquí. Como última ubicación. Laguna Lodosa. Vamos a venir a comer los matos pastelitos. Y con eso ya tendremos nuestro desafío completo. O sea, quieren ver exactamente la ubicación del mapa. Es aquí. Con eso ya tendremos nuestra recompensa. Simplemente abandonaremos la partida y ya tendremos todos desbloqueados. Para poder hacer este desafío vamos a tener que buscar estos. Son los regalos de cumpleaños. Y van a salir como drop al azar en el suelo. Simplemente los tendremos que recoger y vamos a tener que lanzar cuatro. En este caso llegamos al primero. Es este. Y tendremos que encontrar todos. Una vez que los lanzamos vamos a tener nuestra recompensa. Así que vamos a buscar unos cuantos y lanzarlos. Así es. Uno más. Este sería el segundo. Lo lanzamos. Ahí está. Y nos quedan dos más por encontrar. Nuestro tercer regalito lo encontramos aquí. Ya nada más nos falta uno. Y como último regalito aquí arriba del piano. Venga. Ahí está. Lanza cuatro recalos de cumpleaños. Con eso ya tendremos nuestros desafíos completados. Y ahora sí amigos nada más tendremos que abandonar. Ir al lobby y recoger nuestras recompensas. Ya tendremos todos los estéticos del cumpleaños número cuatro de Fortnite. Así que vamos para afuera. Y bueno amigos. Estos fueron los tres desafíos del cumpleaños de Fortnite. Espero que este video les haya servido mucho. O les haya gustado. Me ayudaría mucho compartirlo con sus amigos. Y utilizando el código SASUKV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.